Noticias positivas que acabo de ver, ojito, hay varias noticias, vamos a comenzar, esto es oficial, ojo, oficial, acá en Facebook del juego. ¿Cuáles son las noticias pinceladas? Bueno, primera noticia, en la próxima actualización, sí, acá lo tenemos, en la próxima actualización los pilotos finalmente van a llegar al juego. ¿Qué pilotos? Pilotos para titanes, y acá voy a dar una pequeña reflexión, yo creo que está bien que lleguen cosas nuevas, hace mucho tiempo, quizás ustedes son nuevos, el juego dijo que jamás los titanes iban a tener pilotos. Pero el juego llega a un punto donde tiene que hacer cosas nuevas que se ve obligado a cambiar lo que dice, yo me acuerdo de eso porque bueno, llevo años acá. Me parece que hay ciertas habilidades que los titanes no deberían de tener, debían de estar muy bien balanceadas para evitar que los titanes también se vuelvan un dolor en el meta, sí. Hay titanes que simplemente funcionan demasiado bien, como fue el caso del ángel, que salió más o menos mal, luego fue bufeado y recuperaba toda la vida con habilidad, muchísima velocidad. Y si le sumamos un piloto a eso, quizás esos titanes se van a volver muy, muy, pero muy chetados y vamos a vivir lo que estamos viviendo hoy con cierta meta que hace demasiado daño, sí. Pero bueno, ¿cuál es la noticia positiva de todo esto? El próximo evento va a ser muy especial y ojo con eso, sí. Dale like si te gusta esta clase de noticias y suscrita al canal que eso me ayuda también muchísimo, sí. Va a tener un maratón de regalos, sí. ¿Qué es eso de maratón de regalos? Ojo, como fue en la actualización 9.0 que fue el evento de aniversario, entonces vamos a tener otro maratón ganando cositas, sí. Me imagino que quizás fichas del evento, etcétera, pero vamos a poder ganar un titán con todas las armas. Joder, totalmente gratis. Ojo con eso, totalmente gratis. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, porque hay gente que me pregunta, pinceladas, ¿por qué no puedo? Bueno, tienes que tener la cuenta mínimo nivel 21, sí. Si está más abajo, no vas a poder ganar esto, así que sube la de nivel rápidamente. Nivel 21 y vas a poder obtener el conjunto del titán y las armas gratis. Ah, loco. Bueno, digamos que está bien. Yo ya tengo todos los titanes, pero está muy bien para la gente que está comenzando, la gente que es free to play. Déjame tu opinión. ¿Te parece que esta clase de eventos sí suman o son malos? A mí me parece que suman, porque si me gano uno de estos titanes y ya lo tengo, lo vendo y gano plata. Así que está súper bien, Pixonic, mil puntos. Y espero que a la comunidad, en especial nuestra comunidad, le parezca bastante genial, ¿sí? Ok, fíjate, aquí dice, pero, ojo, este mandatón se va a basar en la elección de la comunidad. Estas cosas siempre salen en inglés, así que yo dije, vamos a compartir esto con la comunidad de habla hispana para que también participe. Nosotros podemos elegir qué titán y con qué armas, ¿sí? Hay como una especie de formulario, ya se los voy a mostrar para que ustedes vean las opciones. Y bueno, aquí dice, sigue el enlace de abajo y vota por el titán que va a ser totalmente gratis. Esto se acaba el 12 de junio la encuesta, ¿sí? Joder, está, está bien. Aquí, aquí está el enlace, ¿sí? Yo les voy a dejar este enlace en el comentario fijado, ¿sí? Esta noticia completa se la voy a dejar en el comentario fijado y va a estar en el enlace. El enlace te va a pedir tu idea de juego. Métanse a la aplicación del juego, ¿sí? Copienlo directamente y luego lo pegan aquí, porque hay gente que se equivoca a veces y a veces quedan un espacio vacío. Bueno, se los digo porque siempre me pasa lo mismo cuando estoy viendo los ganadores. Siempre hay unos espacios ahí invisibles. ¿Ok? ¿Cuáles son las opciones? Vamos a comenzar de la peor a la mejorcita, ¿sí? La peor, charanga con strikers. Casualmente iba a hacer un video, lo voy a hacer, acerca de esta combinación en el 2023. A mí no me gusta, pero bueno, dime tú qué opinas de la combinación charanga strikers. Son armas de 800 metros que tienen un daño, digamos que relativo, ¿sí? El charanga, el lado positivo es que le puedes colocar full módulos de daño y ese daño aumenta muchísimo. Digamos que esto sirve para combate a muerte, algo así. Quizás dominio, pero en ofensiva no y FF tampoco. Esta opción va a traer un titán y tres armas. Si ya tienes el charanga y ya tienes esas armas, las vendes, vas a ganar bastante plática allí. Quizás 10 millones de plata, no me acuerdo cuánto será. La cuestión es que vas a poder también ganar plata que te sirva para algo más. La segunda opción que yo veo más factible, porque sigue funcionando muy bien, es el Nodens. Entonces, joder, el Nodens está bastante genial y tiene cuatro armas. Estas armas tendría que probarlas otra vez a ver qué onda hoy en día, sí. Ya probé la alfa, estas son las betas. La alfa no me gustó, es un arma muy mala, pero digamos que cuatro armas quizás hagan un poco más de daño. Pero digamos que el Nodens es una mejor opción que el charanga para alguien que es free to play. Puedes dar soporte y puedes hacer bastante dañito recuperando durabilidad de los aliados. Y la mejor opción sin duda sería el Minos con Squall. Déjame en los comentarios cuántos tienen el Minos y todavía tienen metralletas. O han pasado ese proceso de tener el Minos con metralletas para luego ir consiguiendo escopetas. Estas Squalls fueron bufeadas hace poco en esta actualización. No me acuerdo qué le hicieron, pero digamos que este sería el más interesante para mí porque es el Titán que yo uso. A veces lo dejo de usar porque hay que entender que, bueno, sale un arma de 600 metros como las que te ciegan cuando estuvieron de moda y te mataba. Bueno, todo el mundo tenía esa vaina y bueno, pero el Minos siempre, siempre ha sido un excelente Titán. Yo votaría por el Minos sin duda alguna. Pero, ¿cuál es tu elección? Déjame en los comentarios cuál es tu elección. Esta clase de eventos son publicadas en el Facebook oficial del juego. Sí, ojo, esto lo está haciendo War Robots. No lo estoy haciendo yo por si las moscas. Y me ha parecido súper genial poder compartirlo con ustedes porque es una muy buena oportunidad. Sí, es una muy buena oportunidad de obtener algo totalmente gratis. Yo sé que está enfocado para la gente nueva, pero hay que pensar que no solamente el juego tiene que pensar, valga la redundancia, en la gente que lleva mucho tiempo como uno. También hay que pensar que está llegando mucha gente nueva y esto le va a ayudar muchísimo a defenderse. Ahora, yo te diría, si gana cualquier Titán, el Charanga es bueno con otras armas. El Noance es muy bueno hoy en día y con otras armas es mejor. Y el Minos sí que sí necesita otras escopetas. Estas escopetas yo las subiría quizás a nivel 10 máximo si estudias ligas bajas y luego planeando tener escopetas más nuevas. Bueno, gente, espero que esto te haya gustado. Es una noticia oficial. Paz y amor para todo el mundo. No se te olvide que el enlace y la noticia va a estar en el comentario fijado. Bye, bye.